Piden imparcialidad y la máxima pena para quien asegura cegó la vida de dos mujeres. Son los familiares de Francisca Guzmán Pérez y de Daisy Carrasco Aguilar, quienes el 3 de enero del 2013 fueron asesinadas y sus cuerpos sepultados en una chácara de la localidad de Urupampa, en la provincia de Julcán. Nosotros queremos cadena perpetua, son dos familias, dos hogares que él destruyó. Yo me quedé con mis cuatro hermanos, somos cinco hijos que nos quedamos sin madre y por parte de él dejó a sus dos hijos sin madre también, menores de edad. Después de tres años y medio, el principal sospechoso, Alejandro Zavaleta López, quien además es ex esposo de una de las víctimas, fue detenido el pasado mes de octubre y recluido en el penal El Milagro por nueve meses de prisión preventiva. Los deudos aseguran que actuó cegado por los celos y con el apoyo de sus familiares. Tenía una retrocarga escondida en un bosque de quinuales, dice que era el bosque, y me invita a mi hermana y a la disjunta, vamos que me ayuden a recoger leña. Es ahí donde tenía la retrocarga, donde se agachan a recoger la leña, agarra, saca la retrocarga y los mata a las dos. Afroquismadamente cuatro años hace, señores. En la sala de audiencias número 5 del referido recinto penitenciario, se instaló el juicio contra Alejandro Zavaleta por los delitos de secuestro y feminicidio. El plantón también es para exigir que se le niegue la libertad de condicional. Pensamos es del juez, queremos que el juez haga su trabajo, porque sabemos que su abogado está pidiendo que lo investiguen, o sea, fuera, en libertad, pero nosotros no queremos eso, porque así como es asesino puede matar a otras mujeres, a otras personas.